Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. ¿Cuántas veces a lo largo de los últimos meses hemos dicho aquello de que el tiempo está cambiando, de que el tiempo está muy loco? ¿Cuántas veces nos hemos asustado este último fin de semana con esas inundaciones, esas riadas que aparecen en nuestro territorio, en España, pero que también son comunes en otros puntos de nuestro planeta? El cambio climático es ya una realidad, es algo que no cuestiona nadie o por lo menos menos gente que hace a lo mejor 20 años y nosotros hoy queremos traer a nuestra mesa de enfoque a profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha que nos van a hablar más de las consecuencias que podemos palpar en nuestro día a día sobre ese cambio climático y también de lo que está en nuestra mano por acción o por admisión para evitar estas terribles consecuencias. Vamos con nuestro vídeo. Inundaciones, lluvias torrenciales que dejan hasta 160 litros por metro cuadrado en una hora, días de calor extremo, otoños que no son otoños y primaveras que pasan desapercibidas. Son situaciones que vienen apareciendo en los últimos años y que nos hacen cuestionarnos en muchas ocasiones que esto del cambio climático al final va a ser verdad. Cierto es que no se produce únicamente en España sino que son fenómenos vaticinados como consecuencia del cambio climático. Las últimas investigaciones alertan de que si no se frena el calentamiento global y se toman medidas de adaptación, soportaremos pérdidas económicas millonarias y podrían morir miles de personas. España se encuentra en una de las regiones más vulnerables de Europa al cambio climático, especialmente en términos de recursos hídricos, precipitaciones medias y elevación de temperaturas. Investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica del Instituto de Recursos Cinegéticos o del Centro Regional de Estudios del Agua, entre otros, presentaban hace unas semanas el segundo informe sobre la incidencia del cambio climático en nuestra comunidad autónoma. Entre las principales conclusiones se constata una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas. Señalan a Cuenca como la provincia más afectada. Según el coordinador del informe, Jonathan Gómez Cantero, a día de hoy tenemos 21 días más de verano que en 1980. El verano ha subido en más de 2 grados su temperatura media, también un otoño más cálido y un invierno en el que las heladas se están reduciendo. El centro peninsular es una de las zonas más vulnerables en Europa al cambio climático. En Castilla-La Mancha hablar de riqueza es hablar de agua y hablar de agua es hablar del trasvase Tajo Segura. Los expertos insisten en que nuestra región se encuentra en situación de estrés hídrico y térmico y vamos a ir a peor. Unas consecuencias con impacto sobre el trasvase Tajo Segura que, en palabras de este experto, si no acaba por motivos políticos, acabará por el cambio climático en los próximos años. Hoy, en Enfoque, hablamos con profesores de la Facultad de Ciencias Medioambientales que han intervenido en la realización de este estudio y que llevan años advirtiendo de la mala praxis que, en cuanto a política hidrológica y urbanística, se viene realizando y que tiene sus consecuencias. Bueno, pues estamos ya de vuelta, hemos visto esas imágenes que no por vistas en repetidas ocasiones no dejan de ser pavorosas y terroríficas, ¿no? Esas inundaciones, esos torrentes, esos desastres. Decimos normalmente los periodistas desastres naturales, pero en ocasiones también son desastres provocados por el hombre. Vamos a presentar a nuestros invitados. Profesor José Luis Yela, profesor de Zoología y Biología de la Conversación. No, de la Conversación, no, de la Conservación. Buenas noches. Muy buenas noches. A conversar venimos, ¿no? A conversar venimos. Yo vengo más a escuchar. Me ha gustado el título. Profesor Enrique Sánchez, profesor de física, buenas noches. Buenas noches. Hacíamos mención a ese estudio que se presentó hace unas semanas, bueno, promovido por la Universidad de Castilla-La Mancha sobre ya incidencias, datos puntuales sobre ese cambio climático en Castilla-La Mancha y profesor José María Bodoque, profesor de geología y hidrología. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, por atender esta llamada. Decíamos en nuestro vídeo que el cambio climático, que estamos en un cambio climático, es una realidad asumida. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, completamente. ¿Asumida suficientemente por la sociedad o todavía hay que incidir en que esto es verdad y no es una chanza? Asumida por el colectivo científico, completamente, o casi completamente. La cuestión es que trasladar mensajes a la sociedad ya es más difícil, por lo que hemos comentado muchas veces, porque una cosa es el reconocimiento de los hechos, que es a lo que nos dedicamos los científicos, y otra cosa es la traslación de ese conocimiento a la sociedad. La sociedad pues está guiada por ideologías y demás, entonces eso ya es un poco más complicado. Profesor Sánchez. Ya digo, científicamente, los investigadores, los científicos no tienen ninguna duda, más allá del ruido que se pueda generar mediáticamente hablando, en otros continentes, Europa en ese sentido, por lo menos los políticos y los científicos remamos en la misma dirección con nitidez, pero es verdad, como dice José Luis, que siendo cierto el mensaje del cambio climático, añadamos la palabra cambio climático causado por el hombre, porque el cambio climático, para que poner bien la situación en contexto, siempre ha existido, y siempre existirá, estemos nosotros aquí o no. El estudio en escalas de tiempo larguísimas dice que el clima está variando siempre y lo va a seguir haciendo, estemos nosotros o no. La diferencia es que desde hace 150 años los hombres estamos ayudando, contribuyendo, a que ese cambio climático sea más fuerte de lo que por sí sería, por circunstancias geológicas, astronómicas, etcétera, y ahí es donde entramos nosotros, en este caso, como humanidad, digamos, para mal, porque estamos contribuyendo a calentar el sistema completo que es nuestro planeta y todos los efectos que eso conlleva, pues es un poco el elemento en el que, como has comentado, debemos incidir en que la sociedad sea consciente de qué va a pasar y qué se puede hacer para que esos efectos sean no tan graves como estamos viendo en algunas ocasiones últimamente, o ser consciente de lo que va a pasar y actuar en consecuencia para mitigar y para intentar reducirlo a la medida que se pueda. Esa parte de la verdad, que es que estamos en un proceso de cambio climático, pero que es la incidencia humana en ese cambio climático, quizás es la parte que menos cuesta creer o que más fácilmente puede ser manipulada, ¿no? Y es quizás la tarea más ardua que en este caso tienen los científicos, bueno, constatar que nosotros, los hombres, pues tenemos parte de culpa en ese cambio climático, ¿no? Sí, no, yo coincido con mis compañeros que a nivel académico es un hecho que ya está suficientemente contrastado, de que estamos inmersos en un proceso de cambio climático causado por el hombre. Creo que la sociedad también ha asimilado esta problemática y quizás donde hay que ir es a mejorar las herramientas de comunicación para saber a dónde vamos, en qué entorno vamos a vivir, qué medidas se pueden poner en práctica para mitigar el impacto del cambio climático. Quizás ahí es donde tengamos que trabajar más a partir de ahora, ¿no? Bueno, herramientas de comunicación y claro, aquí entramos en, bueno, pues es que es muy difícil, es muy fácil caer en la tentación, por ejemplo, de las informaciones catastróficas, ¿no? Bueno, en los próximos cinco años aumentará la temperatura de la Tierra tres, cuatro grados, estoy inventándome titulares, que los hemos podido ver. Viviremos unos veranos cada vez más largos, cada vez más calurosos y unos inviernos cada vez más fríos. Claro, trasladar los mensajes con ese tono catastrófico yo entiendo que no es la mejor idea, ¿no? Bueno, no, lo que hay que hacer es contar la verdad y asumir que todos tenemos parte de responsabilidad a la hora de mitigar el problema y, insisto, hay que contar la verdad. No hacer o no desarrollar estrategias de comunicación que sean sensacionalistas, pero bueno, hay que contar las cosas como son, eso es obvio. Bueno, ¿cuál es, dónde se puede ver claramente la mano del hombre en ese cambio climático? Bueno, hay muchísimas evidencias de todo tipo. Yo como zoologo, pues podría comentar más bien las que se refieren a los cambios que están ocurriendo, no solamente con los animales, sino con las comunidades de organismos vivientes, ¿no? Hay una cuestión que ha mencionado Enrique, que yo creo que es particularmente interesante y es la potencia del cambio climático actual, pero yo añadiría algo que también explica muy bien lo que está ocurriendo con los organismos vivientes, y es la velocidad. La velocidad del cambio es tal que muchos organismos no se pueden adaptar ni aclimatar de ninguna manera a los nuevos escenarios que proporciona el ambiente, ¿no? ¿Qué ocurre con un organismo cuando se encuentra con una situación que no le resulta suficientemente favorable para prosperar? Pues o se adapta, o se aclimata, digamos, porque la adaptación implica cambios genéticos, o se va de allí. Y si no se puede adaptar y si no se puede mover, se extingue, se van muriendo los individuos y se extinguen poblaciones, y cuando ya no hay más poblaciones, se extingue la especie, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando y eso es lo que estamos documentando. Nosotros, por ejemplo, estamos documentando movimientos de áreas de distribución muy evidentes, ¿no? Y esto es una respuesta clara al cambio climático. Hay otra cuestión, además, y es que las comunidades de organismos, normalmente, en situación, digamos, habitual, están ensambladas fenológicamente y ecológicamente, y claro, cuando cambian muy rápidamente las circunstancias ambientales, se pueden desajustar. Cuando se desajustan las piezas de un engranaje, pues el engranaje puede dejar de funcionar. Puede dejar de funcionar y si pasamos un cierto umbral, puede que la cosa sea muy seria. Entonces, la situación es seria y es, digamos, es preocupante y hay que dedicarle la atención que merece. Pero, claro, no hay que ser catastrofista en el sentido de exagerar las cosas. Lo que pasa es que realmente están muy serias y ese mensaje, pues hay que trasladarlo a la sociedad porque hay que poner medidas, hay que poner medidas que entren dentro de lo que es el nuevo paradigma de la sostenibilidad, de la sostenibilidad ambiental real, no de lo que se suele denominar sostenibilidad con poco compromiso por parte de quienes utilizan esa palabra a la ligera, ¿no? Claro, pero si esas soluciones vienen y vamos a seguir, yo voy a seguir tirando de titulares por el anuncio de la semana pasada del gobierno, ¿no? Que dice que en 2040 ya no se podrán vender ni coches de diésel ni coches de gasolina y todos los coches serán eléctricos. Pues, claro, la gente rápidamente piensa mercado, economía, puestos de trabajo. Digamos que, bueno, habría que ser un poquito más en compartir un poquito más entre las diferentes áreas del conocimiento ese tipo de anuncios. Evitando los coches diésel y gasolina, ¿se puede solucionar esto del cambio climático? La idea, yo, mi percepción es que lo que estamos hablando de cambio climático en términos físicos se habla siempre en escalas de tiempo largas, largas estamos hablando de décadas. Es verdad que todo el ser humano tiende, y el político más todavía, a vivir en tiempos de escalas de cuatro años como mucho, y parece que el mensaje es, no vamos al fin del planeta, eso no es así. Si no hacemos nada, vamos a ir a peor, suavemente, pero inexorablemente. Hay un concepto en física que es la inercia, y es algo que no puedes parar. Sí, puedes ir corrigiendo, pero muy lentamente, para bien y para mal. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer, y desde Europa, nosotros, en ese sentido, Europa nos deja muy claro y tiene estrategias a largo plazo, estamos hablando de décadas, no estamos hablando del año que viene, ni de 2040, pero integrales de muchos aspectos que tenemos que, ahora de repente dejamos de comprar coches ya de gasolines o eléctricos, no tiene sentido, tiene que ser una estrategia integral y a largo plazo. Eso es bueno y es malo. No vamos a conseguir que el cambio climático se pare el año que viene, ni en 10 años, ni en 20, pero lo que hagamos ahora, para mal de momento, pero podemos hacerlo para bien, repercutirá en las próximas décadas de aquí a final de siglo. Habrá gente que dirá, a largo me lo fías, y eso ya es para mis nietos. Bueno, eso ya depende también de la concienciación de la gente como sociedad. Pero nosotros, los científicos, tenemos claro lo que está pasando, lo que va a pasar si no hacemos nada, y lo que puede pasar si empezamos a corregir o modificar hábitos, hábitos que son de la sociedad en general. Y ese mensaje hay que transmitirlo todos los días, todas las semanas, y un foro como este de conversación es un entorno perfecto para que podamos ir transmitiendo mensajes que son, insisto, a largo plazo, en el día a día, pero que el resultado y los efectos serán a largo plazo. O sea, que estamos a tiempo de paliar algunas de las consecuencias de ese cambio climático, de que no tengamos veranos de 50 grados. Eso va a ser ya difícil, pero quiero decir, en Toledo, en el entorno de nuestra región, los veranos han sido cálidos, van a seguir siendo cálidos, van a ser un poco más cálidos de lo que eran antes, causado por el cambio climático generado por el hombre, ¿va a ser dramático? Bueno, eso podemos discutirlo. ¿Los veranos, en el sentido que conocemos ahora, van a ser más extensos? Sí. ¿Lo hemos causado a nosotros? Sí. ¿Cuánto de más largo van a ser? Pues bueno, hay cierto margen todavía de incertidumbre. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir eso? Quizás lo del verano, que parece más llamativo, es menos terrible, pienso yo. ¿Precipitaciones muy intensas, que en parte están causadas por este calentamiento por el hombre? Bueno, eso ya es más grave en nuestra región. Pero otros factores, que a lo mejor no nos damos cuenta, preguntabas antes a José Luis sobre efectos que ya vemos del cambio climático. Pensemos en agricultura. Al contrario de lo que dice José Luis en zoología, de ciertos ecosistemas que pueden moverse, pueden, no es que lo vayan a hacer o tengan la capacidad, pero las plantas no se pueden mover. ¿Las viñas que tenemos van a producir más o menos o se van a llegar antes a su fase de recogida de la uva? Por el cambio climático, pues eso parece evidente que ya está sucediendo. ¿Nuestros olivos van a producir más o menos aceituna, más rápido o peor? Pues está claro que están siendo afectados, porque son muy sensibles a ciertos umbrales de frío, de calor, de precipitación. Entonces nosotros ya estamos percibiendo, bueno, los agricultores, los científicos, ya estamos percibiendo esos efectos. Ahí es donde tenemos que incidir y donde tenemos que ser conscientes de que tenemos que actuar. Ni lo vamos a cambiar, ni vamos a conseguir que, si ahora la recogida del vino se produce 10 días antes y dentro de 20 años se va a producir otros 10 días antes, o el vino va a ser de mejor o peor calidad, podemos incidir relativamente, pero sabemos que estamos incidiendo. Entonces tenemos que actuar a corto, a medio y a largo plazo para revertir y para ser consciente de lo que va a pasar si no hacemos nada también. Ahora que hablabas de los agricultores, siempre se ha entendido que son los mejores hombres del tiempo. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que sí que hay un nexo de unión entre los agricultores y los científicos que estudiáis el medioambiente. Hay una sabiduría popular y una constatación científica que probablemente une. Yo no sé por qué. Eso era antes. El agricultor ya no es lo que era. El agricultor es un productor. Es un productor en una industria. Ya no es la persona que está en el campo, o ha perdido mucho de esto, que está en el campo, que conoce el campo, que conoce cómo funcionan. Esto es una cosa que ha quedado ya atrás. El agricultor y el ganadero, porque la agricultura es industrial o intensiva industrial ahora mismo y la ganadería también. Entonces ya no es tan así. Antes sí, desde luego. Bueno, hemos visto en ese vídeo esas inundaciones a finales de agosto de este año en Cebolla. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza cuando veías las furgonetas, la biblioteca de Cebolla, cómo quedó. Cuando habla el profesor Sánchez de que algunas cosas las podemos evitar, ¿podemos evitar las inundaciones? ¿Podemos evitar las inundaciones? No, las inundaciones se pueden mitigar. Hay un mantra que utilizan mucho ahora los políticos, que pasa una catástrofe, pero que tienen razón, y es que el riesgo cero no existe. Entonces las inundaciones no se pueden evitar. Lo que sí hay que hacer es que en el ámbito de la zona que se va a inundar o que es susceptible de ser inundada, pues llevar a cabo estrategias de planificación del territorio que evite que se ocupe la llanura de inundación de un río. Hay cosas, cuando pasan estas cosas, que claman al cielo, que son de sentido común, porque siempre aparece el mayor del lugar y dice, no, no, es que por aquí siempre ha pasado un río, un riachuelo, un arroyo. Dice, y el agua pide su lugar y el agua vuelve a donde estuvo. Entonces cuando tú ves eso y oyes a los mayores decir, o te dicen, por repetición, no, si estas cosas han pasado más veces, dice, pero no como ahora. Hacemos cosas que están mal. Se permite construir donde no se puede construir. Sí, bueno, son políticas más del pasado y de un pasado muy, muy reciente, porque de hecho, digamos que la legislación existente a la hora de regular cómo, qué usos pueden ocupar los espacios inundables, es desde el año 2001, el último real decreto al respecto se publicó en 2016, es decir, que todo lo que se hizo con anterioridad a 2001, eso era, por decirlo de manera, era pura anarquía, ¿no? Se construía en cualquier sitio y se ocupaban espacios, se organizaban arroyos, las viviendas, los espacios urbanos ocupaban prácticamente el cauce, entonces cuando un cauce funciona, pues pasa lo que pasó en Cebolla o lo que desgraciadamente pasó en Mallorca. O sea, que eso era legal. Eso era, era, bueno, se permitía, se permitía, de hecho, en Cebolla, el arroyo que cruza Cebolla está urbanizado, está urbanizado, hay esos recintos ferial a día de hoy, por ahí pasar una avenida importante, hasta no hace mucho tiempo no estaba regulado y se construía, pues donde los ayuntamientos y los propietarios del suelo tenían a bien, ¿no? ¿Y no hay nadie que advierta de que eso puede pasar? Por ejemplo, los profesores de una facultad como Ambientales, las famosas declaraciones de impacto ambiental y todas estas cosas. No, ahora ya sí que hay una regulación, ¿vale? Ahora sí que sí que el espacio inundable está regulado y no se puede construir en lo que en la terminología nuestra se conoce como zona peligrosa para las personas, que es la zona que los modelos dicen que la altura de la lámina de agua puede alcanzar hasta un metro, que la velocidad de la corriente se puede mover hasta más de un metro por segundo, ahí no se puede construir o la limitación de los usos aceptables es muy, muy exigente. En el resto de zonas inundables sí se permite construir porque se entiende que no son peligrosas para las personas porque el calado de la lámina de agua máximo que se va a alcanzar es de 20, 30, 40 centímetros porque el agua apenas se mueve, entonces ahí lo que se pide o lo que se promueve es que las construcciones se apliquen en diseños que mitiguen el impacto de la inundación, ¿no? Pero ahora sí que hay una regulación que impide que se puedan construir, se pueda ocupar un arroyo, ¿no? Construyendo viviendas. Por ejemplo... El problema viene de antes, ¿no? Sí, pero... Lo que ya está construido... Sí, sea legal o ilegal porque también hay veces que hay construcciones ilegales. No, no, no. Muchas veces, la mayoría de las veces son construcciones absolutamente legales. Sí. De todas formas, es cierto, últimamente hemos progresado mucho en todo este tipo de cuestiones. Hombre, una buena noticia. Sí, sí. Lo que pasa... Hombre, estaría bueno. Lo que pasa es que conviene distinguir entre lo que son las cuestiones normativas y lo que son las cuestiones, digamos, del día a día, digamos, de la concienciación del ciudadano sobre las prácticas que son más aconsejables o menos aconsejables, no solamente ya para el medio natural, sino para nuestra propia supervivencia y nuestra propia, digamos, bienestar, ¿no? Y en esto es donde todavía hay que hacer mucho énfasis porque aunque las normas se han progresado rápidamente, pues el nivel de concienciación ambiental es bastante, bastante escaso todavía, ¿no? Y nosotros, desde nuestro papel en la universidad, pues hacemos lo que podemos por transmitir aquellos mensajes que tienen que ver con estas cosas para ilustrar de lo importante que es, de lo importante que es para nosotros mismos, ¿no? Pero yo en particular noto que, bueno, pues que hay una... En fin, el mensaje es bastante... La sociedad es bastante refractaria a este tipo de mensajes porque tendemos a ver las cosas a corto plazo o en el plazo de nuestra vida y no nos damos cuenta de que nuestra vida es muy fugaz hasta que no somos ya mayores ya no nos damos cuenta de lo que realmente lo fugaz que es la vida, ¿no? Y que lo que estamos haciendo ahora va a repercutir en los que vengan después de una manera muy importante, ¿no? Y claro, pues... Es que muchas veces da la sensación de que todo lo que sean mensajes a favor de la sostenibilidad ambiental, dando a conocer los efectos del cambio climático, mensajes que nos hablan de ese mundo mejor o por lo menos igual que tenemos que dejar para los que vengan de atrás, son de alguna manera avalados o contrastados económicamente y parece que están justo en el lado contrario de lo que es el progreso económico, el crecimiento de las ciudades, la generación de empleo y riqueza. Parece que esto de la sostenibilidad ambiental no genera dinero, no es económicamente... No, no. Por lo menos tal y como nos lo alcanzamos a ver, Pues no sé si, es decir, hay escuelas de economistas que demuestran que no es así en absoluto. Lo que pasa es que vivimos en un paradigma, inmersos en un paradigma, digamos, productivista, que históricamente pues tiene sus raíces y su razón de ser, pero es un paradigma que o abandonamos o vamos a la catástrofe sin ser catastrofista. Esto es lo que dicen los modelos que sepan que manejamos los científicos. Los científicos, por ejemplo, los profes de ciencias ambientales y el urbanismo, ¿qué tal se llevan? No, somos animales sociales... En la carrera se dan asignaturas... Se da ordenación del territorio, en nuestro máster de sostenibilidad se dan asignaturas de... Bueno, asignaturas, se dan contenidos de urbanismo. No, no nos tenemos por qué llevar mal. Lo que ocurre es que hay que urbanizar donde se puede urbanizar. No puedes urbanizar encima de un río, no puedes urbanizar en una ladera que se pueda caer, no puedes urbanizar espacios protegidos porque tengan alto valor ambiental. Nosotros ahí tenemos mucho que decir porque tenemos los conocimientos como para asesorar o ayudar para especificar qué ámbitos conviene que sean urbanizados y por contra aquellos otros que no deberían verse alterados. ¿Sois un poco la conciencia, el pepito grillo? Bueno, yo más que conciencia, retomando otra vez el tema de las fundaciones de cebolla cuando me preguntabas acerca de si contamos con instrumentos normativos o no, contamos con instrumentos normativos que seguramente siendo mejorables son equiparables a los de cualquier otro país de nuestro entorno, Francia, Alemania, Reino Unido, yo creo que hay que incidir más en todo lo relacionado con la comunicación. La gente no es del todo consciente que si vive junto a un río aunque el río esté encauzado y se hayan implementado determinadas medidas para reducir el riesgo pues está en riesgo y puede tener problemas o la gente no es consciente que si cruzan un arroyo con un coche probablemente el coche entre en flotación y tenga un problema. Entonces hay que incidir en mejorar o en aumentar la percepción que tiene la población en cuanto al riesgo en base a ampliar y potenciar los instrumentos de comunicación tanto de nuestro ámbito en la universidad como vosotros como medios de comunicación. Es algo que llama mucho la atención por ejemplo si estuviéramos en una zona playera seguro que habéis visto muchas veces esta realidad las ramblas llenas de coches aparcados llenas de coches aparcados y claro a la playa normalmente vamos en verano y no caen estas trombas de agua pero luego ahora cuando hemos tenido estos avisos de Mallorca de la zona de Valencia del Levante por favor no aparquen en la zona de Rambla claro es que a veces pecamos de no tener nada de sentido común o no cruce con un coche por un arroyo que baje a crecido porque probablemente va a tener un problema serio uno de los mensajes yo creo que también es importante transmitir es que aunque sea un proceso que nos está sucediendo a largo plazo y pensamos que son los políticos los que tienen que resolverlo todo no, no, no aquí todos tenemos algo que aportar y desde lo más cotidiano desde a cambiar ciertos hábitos de consumo no es cuestión de volver a la edad de piedra ni muchísimo menos pero ni usar coches eléctricos todos como locos ahora no, es andar más y coger el coche menos es preguntar por ejemplo la relación entre nosotros y los arquitectos en mi grupo damos clase en la escuela de arquitectura y les explicamos un concepto o concepto vaya desde el punto de vista de la física es la arquitectura bioclimática esto ya está inventado lo sabían los árabes lo sabían desde hace mil años ¿no? cómo construir para optimizar los recursos solares los recursos de humedad minimizar el impacto del calentamiento en verano minimizar el impacto del frío en invierno hay muchas cosas que ya se saben no hace falta descubrir la rueda otra vez lo que pasa es que por alguna razón en ciertos ámbitos nos hemos vuelto muy cómodos o se nos ha olvidado pero hay muchas cosas cotidianas reciclar separar andar un poco más coger el coche un poco menos no hacer barbaridades cuando suceden hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y todos sumamos esto no va a cambiar de hoy a mañana pero no podemos dejar como tantas cosas en manos de los políticos que decidan lo bueno lo malo lo regulares lo que tenemos que hacer evidentemente ciertas estrategias globales porque el cambio climático es global que no dependen de ninguno de nosotros pero si podemos hacer mucho además de presionar a nuestros políticos para que tomen determinadas medidas lógicamente eso también pero este mensaje yo creo que es importante también transmitirlo vamos ahora a un tema que está inmerso desde que Castilla-La Mancha es Castilla-La Mancha como autonomía y que ha sido utilizado por unos y otros como bandera política y yo creo que es un tema de estricto conocimiento de criterios científicos el tema del trasvase Tajo Segura en este informe se decía exactamente que si no acaba por motivos políticos acabará por el cambio climático en los próximos años realmente en todos estos años que llevamos de trasvase Tajo Segura en tantas y tantas manifestaciones políticas de unos y otros ¿creéis que se ha hecho caso alguna vez a lo que dicen los científicos sobre un trasvase? ¿Os habéis sentido escuchados alguna vez? Bueno el trasvase Tajo Segura es una realidad muy muy compleja primero tiene que haber voluntad política para acabar con el trasvase porque hay una ley que lo avala y que lo ampara entonces mientras que no se pongan nuestros partidos de acuerdo en el Congreso de los Diputados pues se va a seguir trasvasando trasvasando agua luego hay cuestiones que llaman la atención el máximo trasvasable por año que es de 600 hectómetros cúbicos al año eso se definió en el año 1971 cuando empezaron las obras del trasvase yo dudo de la fiabilidad de esa estimación pero es que desde el 80 hasta día de hoy las aportaciones han bajado drásticamente luego ese límite es umbral habría que habría que reducirlo porque porque no corresponde con la realidad plurio métrica que tenemos en la cabecera del Tajo no sólo a día de hoy sino desde hace prácticamente 30 años para acá con esto quiero decir que el trasvase debería estar cerrado no tenemos que ir a un escenario de futuro de 10-15 años vista y no es una cuestión política lo que ustedes dicen digo es una cuestión científica es una cuestión científica pero es una cuestión claramente política en tanto en cuanto son los políticos los que tienen que cambiar las leyes actualmente existentes que son las que dan derechos a determinados territorios para ser receptores del agua de la cabecera del Tajo es una cuestión muy compleja la del Tajo se trajo segura porque cuando vas por allí y hablas con la gente en Murcia y alrededores se muestran extraordinariamente agresivos en defensa del agua que viene de la si una agresividad que no ha habido en Castilla la mancha las cosas como son si la cuestión es que habría que explicar a aquella gente en realidad todo lo que estamos hablando aquí todas las consecuencias que el cambio climático y que las prácticas habituales que desarrollamos los humanos van a tener en el ambiente de aquí a muy poco tiempo y están teniendo ya la cuestión es que para seguir el ritmo de vida que se lleva en Murcia en cuanto a la producción intensiva y masiva de vegetales de productos agrarios pues es indispensable una fuente de agua como la del trasvase del Tajo porque si no tienen esa agua no pueden producir lo que producen y ahí hay toda una maraña de intereses y una maraña de cuestiones que tienen que ver pues con la exportación de toda esa producción a Europa con el consumo de todos esos vegetales durante todo el año porque el consumo ya no es estacional ahora comemos pepinos y tomates todo el año bueno, no saben igual perdón, no, no saben igual claro que no no saben a tomates sí, pero ha generado ese hábito de consumo sí, ha generado ese hábito de consumo y luego hay otras cosas también por ahí que convendría que la gente supiera y es cuánta cantidad del agua que viene de la cuenca del Tajo va para regar campos de golf en medio de desiertos cosas que desde el punto de vista ambiental son verdaderas barbaridades y sin embargo se están haciendo bueno, pues habría que poner a todos los agentes sociales implicados en la mesa a discutir sin apasionamientos a discutir los datos y eso es una cosa que no se produce porque cuando o sea, yo en las mesas redondas en las que he estado de estas cosas al final la gente acaba casi pegándose por lo menos verbalmente y eso no lleva a ningún sitio hay que sentarse con los datos con los argumentos hablar sobre ello y planificar las cosas a medio y largo plazo de una manera pues donde todos los intereses de todas las partes queden lo menos dañados posible y donde los criterios fundamentales sean tienen que ser los de la sostenibilidad ambiental porque si no tenemos nuestra casa en condiciones todo lo demás no va a ir bien o sea que lo que la política no consiga lo puede conseguir precisamente el cambio climático aunque sea más largo plazo bueno yo quiero quiero incidir en lo que ha hecho José Luis hay dos realidades enfrentadas y que enfrentan territorios por un lado en Castilla-La Mancha lo que se ha hecho constatable es que en la cabecera del Tajo está lloviendo menos de lo que llovía décadas atrás que por tanto los caudales circulantes son menores y que por tanto no se puede trasvasar el agua que se está trasvasando pero por otro lado en Murcia pues hay mucha gente como tú conoces bien que ha invertido cantidades de dinero muy importantes en base a la disponibilidad de un recurso que que tenían y tienen asegurado por ley entonces pero bueno la realidad es la que es o sea no hay agua no solo no solo para abastecer la demanda existente en Castilla-La Mancha sino para satisfacer las demandas ambientales o los requerimientos ambientales del Tajo con lo cual pues habrá que arbitrar decisiones que que lleven a que por un lado que se clausure el Tajo y que por otro los agricultores del Segura pues sigan disponiendo de un recurso que para ellos es absolutamente fundamental porque lo de las desaladoras que es una también de los tópicos cuando se habla de todo esto no lo sé pero vamos lo que sí que desde el punto de vista científico hay que insistir en el mensaje es que evidentemente si las proyecciones de cambio climático como dice José María ya no futuro sino actual ya llueve menos que hace 30 años y las proyecciones dicen que va a llover menos todavía durante el siglo XXI es que va a ser un hecho incontestable o sea hay una política que valga si no va a haber agua o va a haber menos agua en el Tajo es que no va a haber opción de plantearse ningún trasvase entonces lo que pasa es que da un poco de coraje que los políticos no teniendo esos datos como decía José Luis no digan pero si es que no hay agua ¿qué sentido tiene que sigamos insistiendo en esta idea del trasvase? no hay agua y va a haber menos agua nos están diciendo los científicos pues entonces seamos coherentes y planteemos alternativas u otras soluciones no sé si las desaladoras a mí se me escapa las desaladoras son una buena solución para ámbitos urbanos para ámbitos urbanos que están en la línea de costa tienen la problemática asociada de que el impacto ambiental es relativamente importante o puede ser importante el problema el problema de las desaladoras es que para abastecer de agua de riego son caras ¿por qué? porque tienes que bombear el agua desde la línea de costa hasta donde están los cultivos que normalmente están más en el interior más en el interior con lo cual es una solución seguramente es la solución pero es bastante más cara que el trasvase claro, no interesa bueno, estamos en la parte última de este programa programa que yo creo que va a ser que está quedando muy interesante y en el que nos va a pasar lo que en ocasiones nos pasa con otros programas que se van a quedar probablemente más ventanas abiertas que las que teníamos al principio pero bueno es una buena es un buen acicate para que si lo tenéis a bien volváis otro día hemos visto que vuestro papel es fundamental como bueno pues estudiadores del clima como manejantes de la información hay otro papel que es el de la transmisión de la información y tal pero vosotros os sentís reconocidos en vuestro papel por los políticos por la sociedad bueno me imagino que por vuestros alumnos seguro que sí que estarán todos viendo el programa para que luego les aprobéis claro os sentís reconocidos os sentís útiles o os sentís precisamente señalados cuidado que vienen los de ambientales o como cuando en Toledo hay que llamar al arqueólogo cuidado que viene el arqueólogo ¿no? ¿cómo os sentís? bueno es una pregunta ¿os sentís útiles a la sociedad? es una pregunta también también compleja porque por un lado los investigadores o la gente que estamos que nos dedicamos a la academia nos solemos cerrar un poco en nuestra en nuestra burbuja y hacemos nuestro trabajo lo transmitimos a nuestros pares pero como discutíamos al principio pues digamos que esa labor de divulgación de transmitir los conocimientos que se generan en la universidad a la sociedad pues pecamos ahí un poco de bueno deberíamos ser más proactivos de lo que quizás estamos siendo ¿no? y luego por otro lado yo tengo la impresión muchas veces de que de que tampoco en la sociedad pues están muy al tanto de lo que hacemos no sé hasta qué punto nos consideran bueno somos somos un colectivo de prestigio para la sociedad tengo mis dudas al respecto José Luis yo la verdad es que me he dedicado gran parte de mi tiempo en los últimos años a intentar divulgar los mensajes que provenían de los proyectos de investigación en los que he estado implicado y de todas las cuestiones que he estado leyendo y de los foros en los que he estado participando científicos y la verdad es que yo tengo que decir que yo me siento bastante frustrado porque el mensaje no cala es más se utiliza de manera muchas veces torticera y se habla de sostenibilidad cuando no se debería hablar de sostenibilidad de ninguna manera y se utilizan los argumentos mal utilizados y incluso se trata de desprestigiar en ocasiones el mensaje que yo por lo menos he tratado de difundir que procuro que sea un mensaje que se ajuste a aquellos resultados de los trabajos que nosotros estamos llevando a cabo claro evidentemente siempre hay un grado de interpretación es inevitable que interpretes los resultados pero los científicos somos especialmente escrupulosos con la interpretación de nuestros resultados entre otras cosas porque todo artículo que producimos lleva una parte de discusión de interpretación que es donde seguramente nuestros pares los evaluadores de nuestros artículos más nos meten en vereda entonces estamos entrenados en esto y yo la verdad es que después de 20 años casi aquí en Toledo en la Facultad de Ciencias Ambientales me siento triste de que nuestro mensaje no percole de que se desprecie muchas veces como se desprecia y de que se nos llame estos ecologistas cuando no somos estos ecologistas somos gente que procuramos ser honesta y que procuramos transmitir el mensaje de aquello que vemos podemos equivocar como todo el mundo pero yo creo que es yo creo supongo que estaréis de acuerdo conmigo que es lo que predomina entre nosotros y yo me siento me siento frustrado yo quizá tengo una déjame que mi opinión quizá un poquito en ese sentido yo soy un poco menos pesimista que José Luis quizá porque eres más joven un poquitín más joven que él efectivamente yo para empezar yo tengo un sentimiento siempre lo digo de gratitud hacia la sociedad porque es quien me paga soy un funcionario público y me debo a la sociedad con lo cual en cierta medida en ese momento ya de desesperación que entiendo que José Luis y nos pasa a todos a veces tiene no se está entendiendo lo que estoy queriendo contar incluso hay cierto sesgo a priori en lo que nosotros percibimos nosotros somos vaya modestamente somos investigadores digamos que estamos en la cúspide del conocimiento de un país como es en la universidad o en los centros de investigación y tenemos la obligación sí o sí de intentar transmitirlo lo que modestamente aprendemos y descubrimos y compartimos con la sociedad que es la que nos nos paga al final por decirlo así incluso pragmáticamente y creo que ese esfuerzo hay que hacerlo siempre todo el rato nos escuchen más nos escuchen menos se entiendan más este tipo de de foros en fin de oportunidades para nosotros es una oportunidad estupenda y desde luego os agradecemos que nos invitéis a contarlo todas las veces que haga falta a veces es verdad que nos ensimismamos en nuestros laboratorios en nuestros ordenadores y en nuestras cosas pero es ver a la vez es esencial que este diálogo y este flujo de información sea permanente y yo quiero pensar que pronto tarde más o menos tiene que acabar calando lo que no podemos hacer que no digo con la de José Luis porque al contrario José Luis es un referente para muchas personas de insistir 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 y hay predicar a veces en el desierto pero hay que predicar siempre porque es parte de nuestra labor como profesores de universidad entonces ahí no podemos demitir que se nos entienda mejor se nos entienda peor se nos quiera entender mal no se nos oiga no se nos quiera hacer caso tenemos que insistir porque es parte o debe ser parte un tercio o un porcentaje siempre de nuestro trabajo no solo tenemos que dar clase no solo tenemos que investigar tenemos que divulgar queremos que los medios de comunicación nos llaméis siempre que haga falta o en fin con regularidad para que contemos lo que podamos aportar a la sociedad y esa interacción tiene que existir siempre entonces yo creo que en el capítulo de conclusiones ya hemos sacado algunas si edificas en un terreno inundable probablemente en una riada se te vaya la casa río abajo o sea yo creo que hay cosas que sí que han quedado claras el trasvase Tajo Segura tiene que acabar si no políticamente va a acabar como consecuencia del cambio climático cuando se pide un por ejemplo un informe sobre impacto ambiental en grandes en grandes proyectos que muchas veces son avalados por la propia administración se me está ocurriendo ahora mismo de cabeza el futuro recinto ferial de la ciudad de Toledo va a la vega del Tajo eso es inundable ¿no? sí eso es inundable habría que ver el proyecto y el proyecto no lo conozco entonces habría que ver pero bueno quien avisa no estaría mal no, no pero bueno vamos a ver qué se va a hacer ahí si es un recinto simplemente una esplanada que no condiciona el flujo o se van a hacer edificaciones en cuyo caso sí van a condicionar el flujo y eso va a generar un impacto habría que ver un poco el detalle del proyecto o sea el suelo se puede ordenar incluso el suelo inundable pero lo que se haga tiene que ser coherente y consistente con el peligro asociado que en este caso es la inundación la semana pasada se dio a conocer el sí del informe de impacto ambiental a otro gran proyecto de la ciudad de Toledo que es el Puy de Fou el parque temático Puy de Fou que lleva un lago no tengo aquí el dato inmenso y que va a requerir de unos consumos de agua bueno tiene el sí para estas cosas se llaman a la facultad las administraciones pues se dio en absoluto en absoluto se ha llamado algún profesor para que fuera individual individual sí individualmente para que fuera a Francia a ver el proyecto original con objeto de que después diera una una visión favorable a eso se ha limitado la participación de la universidad y es triste ¿no? a mí me gustaría recalcar una cosa los proyectos de impacto ambiental los informes de impacto ambiental son una herramienta fantástica que hasta hace muy poco tiempo bueno yo ya soy mayor y por eso digo hasta hace muy poco tiempo no existía ¿no? afortunadamente hoy día ya existen pero una cosa es que exista la herramienta y otra que se aplique con rigor con el rigor que es necesario aplicarla ¿no? la interpretación como siempre es fundamental y en los informes de impacto ambiental la ponderación de la importancia que tienen diferentes factores ambientales es fundamental también y algo que no se contempla en los informes de impacto ambiental y no se pondera es la interacción de las piezas del ecosistema es mucho más importante la interacción de las especies entre sí me refiero a la parte digamos que yo controlo más la parte biológica ¿no? no la parte física es mucho más importante la interacción entre las entre las diferentes especies entre las diferentes piezas que no el hecho de que estén presentes o no diferentes especies ¿no? entonces los informes de impacto ambiental suelen ser bastante todavía bastante pedestres deberían ser mucho más rigurosos pero claro eso exigiría pues mucho más trabajo y mucho más pero en proyectos como este deberían ser obligatorios informes de impacto ambiental mucho más rigurosos ¿no? y además hay otra cosa que falla siempre en estas cuestiones y es el diálogo social ¿dónde está el diálogo social? ¿dónde están las diferentes partes explicando sus razonamientos? ¿por qué no se nos ha tenido en cuenta a quienes aportamos datos que demuestran que es ambientalmente insostenible un proyecto de ese tipo? que precisamente son los tipos de proyectos que hay que evitar si queremos tener éxito como especie a nivel local a nivel regional y a nivel global precisamente esos proyectos de tipo desarrollista no caben en una planificación razonable del futuro ¿por qué no se nos llama a nosotros para que participemos en los foros? porque se os diría que os estáis oponiendo a un proyecto que va a generar 6.000 empleos directos e indirectos bueno eso es lo que ellos dicen claro es decir pero el diálogo social consiste precisamente en eso en que todas las partes que tienen algo que decir dialoguen a priori sobre las ventajas e inconvenientes que va a tener un proyecto no que se presente un proyecto ya porque se ha decidido que se va a hacer y después ya bueno alguien si quiere decir algo que lo diga eso no se llama diálogo social eso es otra cosa estoy recordando dice que los informes sobre impacto ambiental nos queda muy poquito tiempo tienen una vida relativamente corta pero sí que el profesor Giela se acordará de aquellas obras que estuvieron paradas por una comunidad de murciélagos y todas las chanzas que se hicieron era una autovía me parece si mal no recuerdo creo que sí o las famosas cepas que iban y venían del aeropuerto de Ciudad Real aquí a Torrijos independientemente se ha avanzado muchísimo yo soy también como dijiste al principio profesor de biología de la conservación que es una disciplina relativamente joven a partir de los años finales de los 70 del siglo pasado y se ha avanzado muchísimo tanto en digamos en la comprensión de cómo funcionan los sistemas naturales para poderlos manejar bien gestionar bien como en la comprensión de la importancia de estas cuestiones como en la cuestión práctica de aplicación de medidas para conseguir los fines bueno pues los fines que persigue la biología de la conservación que no es otra cosa que frenar la degradación ambiental producida por el impacto humano sobre el sistema tierra en general se ha avanzado muchísimo pero nos queda lo importante lo clave aquí es reconocer todo lo que nos queda por avanzar si no lo reconocemos eso estaremos un poco haciendo lo que hace el avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra y muchas veces actuamos así por pura inercia pues somos humanos bueno pues yo creo que hemos diseñado un panorama bastante interesante con sus puntitos de esperanza también con no voy a decir con sus puntos de pesimista sino hay que constatar la realidad hay que contar lo mucho de bueno que hemos hecho que hemos avanzado pero hay que contar también que en ocasiones bueno pues hay muros que no nos permiten avanzar ¿qué tal los chavales de ciencias ambientales? la promoción número 10 número pues no me 20 21 21 21 muy rápidamente expectativas laborales ¿cómo salen formados? expectativas laborales bueno nuestros alumnos salen muy bien muy bien formados salen formados para entrar en el mercado laboral y luego las expectativas pues dependen un poco de la coyuntura del país en cada momento parece que poco a poco empezamos a repuntar pues a medida que el país vaya mejor pues las expectativas laborales de nuestros alumnos y la de los alumnos de otros grados serán mejores ¿tenéis un buen porcentaje de ingreso laboral de los chavales? yo no estoy un... sí pero bueno por el trato que luego tenéis con él en particular yo creo que ha experimentado ese boom que tuvo hace 20 años cuando se empezaron a hacer los grados luego ha tenido un bajón muy grande y ahora es una es un grado joven en ese sentido como estudios que se va consolidando esto no es un... entiendo por la estación yo sé no es un grado que tenga un éxito de 100% de colocación de los graduados en su momento de los licenciados pero que es un grado que ya es ya se está consolidando y tiene sus opciones de mercado sin duda y son profesionales que van a hacer falta en la sociedad sin ninguna duda son súper necesarios van a ser muy necesarios lo que pasa es que claro la coyuntura laboral o el grado de integración de los nuevos egresados en el mercado laboral depende mucho de las políticas que se estén aplicando si las políticas son más restrictivas y dan prioridad al concepto desarrollista meramente desarrollista pues entonces pues habrá menos trabajo para ellos si las políticas que se vienen que se apliquen son más más comprensivas y tratan de de bueno pues de conservar lo que se pueda conservar del medio natural pues entonces tendrán mucho más que decir hay que además recordar que ambientales tiene dos dos itinerarios digamos para resumirlo de la manera más un minuto clara posible menos prevenir y curar entonces no solamente están aquellos que contribuyen a que lo que está bien siga estando bien en el medio natural sino que también aquellos están aquellos egresados que a lo que contribuyen es a mejorar aquello que ya ha empeorado o sea que posibilidades teóricamente hay muchas bueno pues queda aquí anotado creo que tendremos ocasión de seguir hablando de estos temas porque desgraciadamente sí que son noticia sí que yo atisbo que parece que la carga de la prueba negativa está de momento en este ámbito en el ámbito de la de los ambientólogos parece que todavía sois un poquito estáis entrecomillados vuestra esa pero bueno todo evoluciona y a fuerza de trabajo de tesón y sobre todo en este caso yo creo que de evidencia científica seguro que algunas posiciones se corrigen muchísimas gracias a los tres buenas noches y a ustedes volvemos la semana que viene buenas noches